Hola, muy buenas a todos Muy sencillo, va a haber un torneo de League of Legends Lo voy a preparar yo Voy a organizar todo yo En el cual participarán, perdón, a zonas individuales En League of Legends Vamos a ver si hacemos un 2 contra 2 o 5 Dependiendo cuánta ser gente entre Del As y Del Am Y se entregará una skin al ganador del torneo Va a haber un ganador de los 2 servidores Y se podrá llevar la skin que quiera El torneo se celebrará el mes que viene O mes y medio, más o menos Empiezan las inscripciones ahí abajo en el video Pongan si se quieren inscribir Dos cositas muy buenas, muy interesantes Yo dije que iban a ser las de LAN Y se iban a hacer torneos 5 vs 5 con jugadas y todo eso Al principio, si hay mucha gente, va a ser por KDA Van a quedar 8 equipos, más o menos Para poder redondear si hay demasiada gente De esos 8 equipos pueden quedar 2 Uno del As y uno del An ¿Se entiende? Pues son 4 partidas, 4 partidas O 8 partidas en un solo servidor Si no llegamos al grupo de gente en un servidor Y si llegamos al grupo de gente en el otro servidor Cuando acaben va a quedar un solo equipo De ese solo equipo no va a haber 1 vs 1 No se van a tomar una semanita O pueden elegir entre ustedes si quieren ganar para hacerla rápido Si quieren elegir un ganador para hacerla rápido Y van a tener Uno la skin Y se elegirá a quien gane de esos El que tenga mejor KDA En rankings, emparejamiento 5 vs 5 Solo duo Voy a traerle un bocador ¿Vale? El que tenga mejor KDA De 10 partidas Y haya hecho los mejores daños Por si queda alguna pregunta Tendrá la skin ¿Vale? Ese es el sorteito No me gusta hacerlo en sorteo Porque ya hice varios sorteos Y veo que la gente pide de hacer las cosas Pide las skins Y al momento de que yo mandarle las skins No hay reciprocidad o deja las cuentas Así que quiero que lo disfruten Quiero que haya otro tipo de pensamiento Frente a o recibo una skin sin hacer esfuerzo No, quiero que disfruten Aprendan Tengan gente Jueguen con otras personas Puede ser dividido en dos ligas Si veo que hay mucha gente O Como Me ve gente de Diamante Plata Hierro Challenger No quiero Que haya mucha diferencia Entre la gente que se encuentra Así que lo que vamos a tratar de hacer Es dividirlo en dos etapas Posiblemente hayan dos skins Pero no lo aseguro Una Para los de diamante Para abajo Así sienten que tienen oportunidad Y otra Para los de diamante Para arriba Que serían Los de más Más celo Así que nada Chicos Incripciones abajo Los iré anotando un nombre Ya tengo Nueve adentro Así que el torneo se va a hacer Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau 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 chau